El Pro está claramente en el peor momento desde su fundación, el fantasma de la B lo acecha. Y esto por varios motivos que ya hemos explicado en otras oportunidades. Si a Miley le va bien, a lo más que puede aspirar el Pro es a terminar de furgón de cola de la libertad de avancia. Y si a Miley le va mal, la sociedad va a vincular ese fracaso potencial con el del gobierno. Además también lo que le pasa a ese espacio político, al Pro, es que ya no representa más su claim histórico de campaña e incluso de marketing de gestión, que es el cambio para bien o para mal, lo representa Javier Miley, el cambio. Y esto ha producido una clara crisis de identidad y también pérdida, por supuesto, de poder en el Pro. Y esto queda visibilizado cada vez que un hecho político termina exponiendo las distintas miradas que hay en el Pro en relación a ese hecho político en cuestión. Ahora quedó muy claro con el último suceso, que es la pelea entre Javier Miley y el gobernador de Chubut y además también gobernador del Pro, Nacho Torres. Es decir, tuvo efectos colaterales al interior del Pro esta disputa, porque por un lado quedó lejísimos y muy frío, algo que en un momento parecía un poquito más cercano, que era el acuerdo entre la libertad de avanza y el Pro. Ahora eso está a años luz de poder concretarse. Y también otro efecto colateral fue el de un fuerte malestar al interior del espacio por los efectos colaterales de esta disputa entre Nacho Torres y Javier Miley. Ayer, por ejemplo, el gobernador Torres pidió suspender un encuentro que se había pactado con legisladores del Pro y los tres gobernadores que tienen ese espacio político, que son Rogerio Frigerio, Jorge Macri y el citado Torres. El motivo, porque el gobernador de Chubut está muy enojado con Patricia Bullrich. El inicio del enojo del gobernador parte del comunicado que publicó la actual ministra de Seguridad el domingo por la tardecita noche, donde decía lo siguiente, el Pro no puede dejar sin energía al país, haciendo referencia a que Nacho Torres había anunciado a que este miércoles, si no se solucionaba el conflicto con Nación, iba a acortar el suministro de gas y petróleo desde esa provincia al resto del país. Y además agregó Patricia Bullrich en el comunicado que este mecanismo no institucional haya sido acogido con entusiasmo por un kirchnerismo golpista, deja en claro que el Pro no puede avalar eso. Hasta incluso Patricia Bullrich, en un comienzo, cuando empezó a girar ese comunicado, lo había hecho con la palabra chantaje, es decir, acusaba a Nacho Torres de chantaje, después moderó un poco, sacó esa palabra, pero dejó esto otro que les acabo de citar, que molestó mucho al gobernador de Chubut. De hecho, esta molestia se vio reflejada en la suspensión de la reunión de ayer, que yo les decía, porque Torres quería evitar tener una discusión con los diputados que están más asociados a Patricia Bullrich y que podía esto escalar el conflicto y hacerlo más público aún en un contexto en el cual Torres tiene ahora un conflicto más importante que afrontar, que es el que está llevando adelante contra el recorte del gobierno nacional. El comunicado de Bullrich es cierto también que dejó en evidencia la falta de volumen político de la Ministra de Seguridad porque no tenía firmas de ningún dirigente muy importante y de hecho, un gobernador del artista antes conocido como Juntos por el Cambio, hoy me decía, creo que de los 200 que firman, conozco a 10 en total. Digo, dando una referencia de que el comunicado que consiguió firmar Bullrich no tenía firmas en términos generales de peso más allá de algún que otro dirigente por ahí suelto. Lo cierto es que después también ayer anoche hubo declaraciones de Patricia Bullrich también tirándole la chique al gobernador de su espacio político, el gobernador Nacho Torres. Torres había hablado con Patricia Bullrich antes de tomar la decisión y los hechos ya conocidos que se sucedieron a partir del viernes. Le había pedido que ella lo banque también públicamente y le había advertido que iba a hacer esta advertencia de que no salía una gota más de petróleo en caso de que Nación no diera vuelta atrás. Patricia Bullrich en el momento le hizo algún chiste a Nacho Torres al respecto y de hecho ayer Patricia Bullrich en una entrevista en La Nación Más dijo o reconoció esto mismo que les estoy contando porque dijo que le había parecido que era un chiste lo de Nacho Torres que no se lo había tomado en serio. Bueno, Torres se lo había dicho en serio e iba en serio con esa advertencia. El enojo del gobernador también está dado porque siente que Patricia Bullrich utilizó este conflicto que afecta a 600.000 chubutenses para diferenciarse de Macri. No lo hizo porque es ministra y porque tenía que defender al gobierno de Milley sino que el gobernador está convencido que lo hizo para diferenciarse de Mauricio Macri. A su vez en el entorno de Patricia Bullrich consideran que el gobernador está buscando alguna excusa para irse del PRO y fortalecer su espacio provincial. Bueno, idas y vueltas, lío de acá, lío de allá, pero que expresan el Estado que les decía al principio de este espacio que es cómo se encuentra el PRO en estos momentos con el fantasma de la B acechándolo. Otro efecto también de la disputa de la Nación con los gobernadores es que hoy renunció Sebastián García de Luca al Ministerio de Seguridad. Una suerte de mano derecha de Patricia Bullrich, un hombre muy vinculado a Nicolás Mazot, a Emilio Monzoy que además va a terminar más temprano que tarde trabajando con Rogelio Frigerio en la gobernación de Entre Ríos. Se fue básicamente por que no comparte el rumbo del gobierno, tampoco la pelea que escaló con los gobernadores y tampoco por eso firmó el documento del domingo que hizo circular su jefa en el ministerio que era Patricia Bullrich. Bueno, todo eso derivó en que tuviera que terminar yéndose de ese lugar y hoy se oficializó la renuncia. A modo de resumen, los movimientos de Patricia Bullrich de estos días hay que leerlos bajo el cruce de tres escenarios. Uno son las elecciones del PRO, porque el 19 de marzo es la fecha última para la presentación de listas, listas que existe una posibilidad todavía a pesar del conflicto que hay y la disputa que hay entre Bullrich y Macri de que sea lista de unidad, pero todavía está por confirmarse eso, pero en ese contexto se dan estos movimientos y los otros dos escenarios que completan estos tres son la crisis de identidad que está teniendo el PRO y la amenaza de disolución frente al avance de Milley. Allí se entiende que Patricia Bullrich ayer a la noche vuelva a tirotear al expresidente Mauricio Macri de la siguiente manera. Hubo un claro posicionamiento de muchos dirigentes del PRO y no hubo un posicionamiento de Mauricio Macri que yo como presidente del PRO me hubiera gustado escucharlo, porque creo que son los momentos en los que uno tiene que definir qué somos, un partido que defiende los valores republicanos, que defiende la constitución. Bueno, fíjense, ¿no? Crisis de identidad, amenaza de disolución y elecciones del PRO, los tres escenarios que explican este tipo de declaraciones de Bullrich contra Macri. Un Macri que también está en una situación incómoda, de hecho el silencio de Macri es atronador en estos días con respecto a toda esta temática, no dijo absolutamente nada, ni a favor, ni en contra, ni en el medio de la situación de la pelea de Nacho Torres con el Gobierno Nacional. Sí es cierto que intentó mediar y que no lo consiguió del jueves al viernes, el jueves pasado se había reunido con Nacho Torres y Rogelio Frigerio, no tuvo las respuestas que esperaba del Gobierno Nacional, pero bueno, en esta situación se encuentra el expresidente Mauricio Macri, que terminará siendo igual el próximo presidente del PRO. De eso sí que no hay ninguna duda, lo que Bullrich le está disputando es algunos espacios de poder dentro de la estructura del PRO, pero el presidente del PRO va a ser Mauricio Macri. Por último, ya que estábamos hablando de este momento tan particular del PRO, Horacio Rodríguez Larreta no va a estar en la conducción, eso ya lo decidió, no va a formar parte de ningún cargo importante dentro del PRO, pero en principio no se va a ir del espacio siempre y cuando no se formalice nunca un acuerdo entre la Libertad de Avanza y el PRO. Ahí sí, Horacio Rodríguez Larreta tiene decidido irse formalmente del espacio e incluso hacer un anuncio que se transforme en un hecho político, pero ahora eso está muy lejos, porque como la verdad que la posibilidad de acuerdo entre la Libertad de Avanza y PRO hoy está muy, muy, muy reducida, es probable entonces que esto último que les acabo de decir en grado extremo con Horacio Rodríguez Larreta no termine de suceder. Por último, está claro que mi ley no va a parar, está claro que va a haber más conflictos y algunos de esos conflictos van a tocar intereses del PRO, entonces la pregunta es cómo se va a parar el PRO frente a esos siguientes conflictos. Y la verdad que la pregunta por ahora no tiene respuesta, aún con el fantasma de la B tocándole la puerta al PRO. De 16 a 18, Diego Iglesias hace mejor país del mundo.